Muy buenos días, mi nombre es María Vanessa Rodríguez Valdés, soy alumna de la Escuela Normal, profesor Serafín Peña, y les doy la bienvenida al documental de la Asignatura de Conocimiento de la Entidad acerca del municipio de Allende, Nuevo León. Aquí se abordarán diversos aspectos que lo conforman y forjan como dicho, para ello nos enfocaremos en aspectos geográficos, donde se retomará un poco sobre la localización y los municipios con los que limita. Dentro de lo histórico se hablará acerca de personajes ilustres y la fundación de Allende. En el aspecto demográfico será un breve recuento del número de habitantes que posee la población total. Para lo cultural, la arquitectura, la gastronomía y la religión serán parte esencial de este aspecto. Posteriormente se hablará sobre lo económico, incluyendo actividades de diferentes sectores que cuenta el municipio. Y para finalizar, en este aspecto educativo, se verán el número de instituciones por nivel de grado que tiene dicho ámbito. Y todo esto será de beneficio para aprovechar lo mencionado como un recurso partícipe en nuestra aula para el mejor aprendizaje de nuevas culturas. Dentro de los aspectos geográficos que conciernen al municipio, Allende posee una extensión territorial de 148.5 kilómetros cuadrados, representando así el 0.22% de la totalidad del estado. Formando parte de uno de los 54 municipios pertenecientes a Nuevo León desde el 12 de marzo de 1850. Dentro de su ubicación geográfica, Allende colinda al norte con Cadereyta Jiménez, al sur con Montemorelos, al oriente con Santiago. También por su localización, Allende forma parte de la región citrícola, en conjunto a diversos municipios como lo son Montemorelos, Linares, Gualagüises, General Terán y Rayones. Para lo histórico, se dice que Allende lleva dicho nombre en homenaje al general Ignacio Allende. Sin embargo, el primer colonizador de esta región fue el señor Diego Rodríguez de Montemayor, quien fue bisnieto de don Diego de Montemayor, fundador de Monterrey. Él recibió una merced del gobernador Martín Zavala en 1646 y fundó aquí el Valle de Oaxuco. Dos años después amplió su propiedad por comprar a Diego Fernández de Montemayor. El 12 de marzo de 1850, el Congreso del Estado dio a conocer a través del decreto número 71 la creación de una nueva villa, cabecera del naciente municipio de Allende, ahora mejor conocido como Ciudad de Allende, Nuevo León, según el decreto número 125 expedido por el Congreso del Estado. En lo demográfico, el INEGI, en el año 2010, nos arrojó una población total de 32.581 habitantes, siendo estas 16.145 mujeres y 16.436 hombres. La panorámica de la ciudad puede contemplarse desde el Paseo de la Santa Cruz. Desde ahí, pueden ubicarse un sinnúmero de casas, habitación y edificios públicos construidos de piedra y sillar, considerando monumentos históricos, como el antiguo Templo de San Pedro Apóstol, ahora convertido en Casa de la Cultura. Al frente del mismo, se puede observar un monumento dedicado al caudillo sanmiguelense, cuya estatua fue elaborada a base de bronce por el escultor Refugio Padilla. Otro monumento cultural es el Centenario Palacio Municipal, que alberga el Museo de Historia Municipal. Las plazas Zaragoza y General Mariano Escobedo se mantienen arboladas y con jardines cuidados para el esparcimiento de los pobladores, quienes disfrutan días de azueto en este municipio. Frente a la Plaza Zaragoza, se localiza el majestuoso Templo Católico, edificado entre los años 1949 y 1958. Y claro, no puede faltar en este recorrido recrearse con el paisaje natural que el río Ramos les ofrece a los visitantes para el descanso. También pueden refrescarse en sus cristalinas aguas, o bien disfrutar del aroma y el sabor de lo que estas tierras producen. Estos y muchos otros lugares más, forman un verdadero tesoro de bellezas naturales del patrimonio cultural. La gastronomía, como expresión de identidad de Allende, ha ido evolucionando de acuerdo a la difusión de otras costumbres. Sin embargo, el uso de lo más tradicional, como lo es el maíz, no se ha limitado. Con él, se preparan tortillas, gorditas de manteca y atoles. Hay quienes crían animales de gorral, hasta avicultores, porcicultores y ganaderos. Es común que no falte en el consumo familiar el huevo en sus diferentes formas y presentaciones. La carne de cerdo, de pollo y de res. El asado de puerco, el pollo en salsa y la carne asada también son platillos muy típicos de este municipio. Dentro de lo económico, en el sector primario, se cuenta con sectores agrícolas, ganaderos, cificultores y de pesca. Para el sector secundario, lo conforman las industrias, como lo son las manufactureras, los de electricidad, de agua y de construcción. Y por último, en el sector terciario, se encuentra el comercio, el transporte y comunicaciones, el turismo y la administración pública. Un dato interesante de este municipio, es que aquí se encuentra el principal productor de miel en todo el país, llamado Apícola de Allende. Para finalizar, en lo educativo, Allende cuenta con 31 instituciones de preescolar, 40 instituciones de primaria, 9 instituciones de secundaria, siendo estas públicas y privadas. En donde aquí se destaca el colegio de Allende y el instituto americano. Para el nivel medio superior, Allende cuenta con 5 instituciones, como lo son el CECID de Allende, el CONALEP de Allende, la PREPA 13 y la PREPA 13 nocturna. También cuenta con 3 instituciones de nivel superior, como lo es el IDEA, la UT, instituciones de educación especial. A grandes rasgos, esto engloba toda la riqueza de mi bello Allende, recordando que una persona sin conocimiento de su pasado, origen y cultura, son como árboles sin raíces. Por lo cual, es de suma importancia conocer todo aquello que forma parte de quienes somos y la manera en la que nos representa como seres humanos. La cultura es la memoria de un pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La cultura es la memoria de un traducto nacional a la frente a la frente a la frente a la frente.